¡Hey! ¡Hey! ¡Hola pa' que querido! ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo les fue la semana? ¿Cómo anda todo? El tema del día de hoy va a ser el odio hacia los argentinos. ¿Miraste este videito? Decime si nunca te sucedió esta situación. ¡Hey! ¿Qué hace papá? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿De dónde es el loquito? ¿Hola? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo soy de Chile. ¿Vos? Y yo soy de Argentina, papá. ¡Chile! ¡Qué buena onda! Ahí, hablándole al pisco, papá, Santiago. ¡Qué bien! ¿Todo bien? ¿Qué onda, loco? ¿Argentino? ¡No! ¡Maldición! Buenísimo el video, ¿no? Yo soy un actorazo, la concha de la lora. Bueno, el tema, como dije antes, el odio a los argentinos. ¿Por qué ese odio? Seguramente yo te puedo apostar acá un millón de dólares, lo que quieras, que me van a poner acá abajo por los argentinos como vos, o sea, como yo. Y no es la respuesta que busco porque no es lo que, la verdad, quiero escuchar, porque yo soy un solo argentino. ¡Mmm! ¡Qué rico el tecito verde! Pasé dieta. Así que nada, me encantaría que cada uno de ustedes me pongan acá abajo. ¿Qué le parece del argentino? ¿Por qué es tan odiado? Porque yo, la verdad, no iba a hacer este video, pero tuve muchos comentarios, muchos videos, ¿viste? De, oh, argentino de mierda, sos una mierda, como un argentino, bla, 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 bla. Entonces, me puse a buscar un poquito en Google, ¿viste? ¿Por qué es el odio del argentino? Entonces, conté mucho las palabras que somos egocéntricos, agrandados y no humildes. Yo quiero dejar aclaro en algo. El argentino no es egocéntrico, no quiero que confunda egocentricidad, si existe la palabra, con amar. Porque el argentino ama mucho a su país. Y yo creo que no está mal amar a su país y amar a su gente, amar a su comida y amar a lo que quieras. Porque cada uno es lo que representa al país. Yo amo mi país, amo todo mi país. Pero también amo un montón de otros países. Amo la comida brasileña, la comida venezolana, Uruguay, me encanta Uruguay. Bueno, sacando Sudamérica a los otros países que conozco, yo vivo en otro país que no es Argentina. Pero sigo amando a mi país argentino. Y yo creo que eso está muy bien, habla bien de uno mismo, amar sus raíces. Yo, o sea, no creo que ninguno, por decir algo, no sé, México, que sé que lo ve en este canal también, diga, no, mi país no me gusta, mi país. Solamente vas a hablar de lo mejor de tu país. Tu comida, tu cultura, tu música. Porque, lo sé, yo viajé mucho, conozco mucha gente de todo el mundo. Siempre que hablamos me dicen, se sienten orgullosos. Entonces, como ustedes se sienten orgullosos, nosotros nos sentimos orgullosos. Entonces, no veo mal a unos países. Y no quiero que eso se tome como que somos egocéntricos. ¿Se entiende al punto que voy? Después, agrandado. Que hablemos con la mano, que hablemos fuerte, en vez de hablar, gritamos. Que, no sé, que putiemos, que digamos más palabras, yo digo muchas más palabras. No significa que sea vulgar, o una mierda de persona, o como quieras. No, no significa eso. Y humilde. Humildad, el argentino es humilde. Pero queda, hay unas cosas que... La gente no se da cuenta. Y piensa que el argentino es... Piensa que el argentino es el mejor, que no hay humildad. Pero no, no pensamos eso. La verdad, yo no soy más que nadie, y menos que nadie. Somos todos en el mismo nivel. Yo creo que toda la gente, puede ser hasta mi hermana, mi hermano, o lo que quieras. Porque no me llevo mal con nadie. Me encanta hablar, conocer nuevas culturas. Yo creo que mucha gente se confunde a pensar que Argentina es solo Buenos Aires. Buenos Aires es una parte de Argentina, que creo que es donde hay la mayor cantidad de gente. Pero alrededor de eso, tenés provincias que son mejores o igual que Buenos Aires. La gente es muy humilde. Si te puede ayudar, te ayuda. Es lo mejor, las provincias. ¿Qué pasa? La gente de Buenos Aires, como yo soy de Buenos Aires, pero yo nací en provincia, nací entre Río Concordia. Así que no me barrenes. La gente de Buenos Aires, está loca, en el sentido porque tenés que estar loco viviendo en Buenos Aires. Mucha cantidad de gente, tenés que estar a la chapa todo el tiempo, pa, 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 pa. Y te digo, te estresas y nada. Pero eso no significa que seamos malas personas o que seamos tan odiados para todo el mundo. Porque ¿qué es lo que pasa? Toda la gente de afuera que viene a Argentina y que conoce a su gente, se enamora, les encanta y se dan cuenta que no somos tan mierda de personas como dicen que somos. O sea, el argentino solidario, siempre que puede, te ayuda. Está en las buenas, está en las malas, siempre está. Si te puede invitar a un asado, te invita. Si te puede invitar a jugar al fútbol, te invita a escabear, te garpa, te... Si sos de afuera, te hacemos sentir como si estuvieses en tu casa. Te digo, me pasó a mí una vez, yo conocí a un muchacho, John Carr, que es de... Mirá, si Fidadelfia no, es de Suecia. Y lo conocí en Brasil, loco. Le digo, si estás en la Argentina, haceme, llamá, me mandá un mensaje o Facebook, lo que sea. Me mandó, che, la semana que viene, te quedas en mi casa, no gastás nada, te debo de comer. Lo invité a asado, lo invité a fiestas, lo invité a jugar al fútbol, el chabón. O sea, un sueco jugando al fútbol en la Argentina con pibes de barro, con mis amigos, no la podía creer. O sea, eso, no creo que esté mal hacer esas cosas. Y si me equivoco, decime la razón por qué. O sea, quiero saber, la verdad que quiero saber por qué hay tanto odio. Más, o sea, yo entiendo la bronca por Chile, ¿no? Pero la verdad que lo que pasó en el pasado, y fueron cosas políticas, no hay que poner a los políticos comparando a la gente. O sea, yo, mis hermanos chilenos, son mis hermanos chilenos y me encanta. Fijate, yo tengo un video con Camilo, Camilo de Chile, hicimos un video juntos. Yo no tengo nada, somos personas. Tengo amigos ingleses, o sea, me van de las Malvinas, los que quieran. Yo tengo amigos ingleses y son recopados, me importa. ¿Qué pasó? Pasó y es política. La gente se ama. O sea, yo viví con amigos mexicanos, con Juan. Nos cagamos de la risa con Juan. O sea, loco, ahí está, ahí. Creo que hay que parar con esto del odio hacia el argentino. Creo que también el odio viene también por el fútbol. El fútbol, los cantos, cánticos que hace la cinchada. Personalmente son cánticos. No, no es que queremos barriar a nada. Es parte del folclore futbolístico. No hay violencia en eso. Creo que hay un poco de xenofobia o cosas que se dice. Pero bueno, son parte de canciones, no representan lo que es el pueblo argentino. O sea, quiero dejar en claro esto porque estoy cansado de leer comentarios que porque soy argentino no soy una minoración. Yo no dejo de ser una mala o una buena persona por ser de donde soy. Se entiende a lo que voy, ¿no? Así que bueno, coméntame abajo, explícame. ¿Qué opinás de esto? Porque la verdad que me encantaría saber la opinión de ustedes también. Como siempre les pregunto, ¿viste? Y yo interactúo siempre que pueda. Por ahora comentaré todo lo que pueda. Y nada, ese fue el video de hoy. Así que si te gustó el video, ya sabes, compartilo. No te olvides, Instagram, a pleno que te diga, a pleno que Instagram. Vamos que quiero llegar a los, aunque sea a los 3.000, 3.000 suscriptores en Instagram. Instagram va como pleno. Y si puedo más, si llego al millón, mejor. O sea, todo por tener más seguidores, capaz de un día Instagram me paga algo. ¿Quién te dice? Así que nada, como siempre, manito para arriba. Si no, suscríbete, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video de Rap Pack que te voy a contestar todas las preguntas que quieras saber acerca de mí. Ya sabes, hay un video que pregunto qué es lo que querés saber. Coméntame ahí en ese video. Yo te lo pongo acá arriba en las etiquetas del enlace. Y coméntame ese video. Así que nos vemos en el próximo video de Rap Pack que te sale el pi. Chau, chau.